La historia de una clase de quinto y sexto de primaria del Colegio Jiménez de Rada que está en una localidad navarra llamada Rada. La forman seis chicas, Carmen, Diana, Doa, Juncal, Yasmín y Tabita. Y siete chicos, Luay, Alex, Anthony, Yaser, Josam, Nasser y Unai, que junto con su tutora Camino estaban comprometidísimas y comprometidísimos con el medio ambiente. Siente el daño que la gente le causaba a la tierra decidieron cuidarla. Así empezaron repasando las diversas cosas que la hacían. Todas las aulas del colegio montaban con cuatro contenedores para el reciclaje, papel plástico orgánico e orgánico. También tenían una caja de papel reciclado. El alumnado hacía un uso responsable. Llevaban el bocatona para los almuerzos. Así no usaban tanto plástico y aluminio. En el colegio al carnaval realizaban partes del disfraz con material reciclado. También utilizaban este material para la elaboración de los regalos para papá y mamá en sus respectivos días. Recogían tapones y material escolar gastado, bolis, típex, rotos, para ayudar a financiar tratamientos costosos de niños y niñas con enfermedades raras. Ahora eran personas solidarias. Contrabilidad y solidaridad. Vaya par de palabras tan bonitas. Pero también tenían otra palabra, un punto. Además de bonita, su significado lo hacía súper especial. Es una palabra con mucho significado. Una forma de pensamiento que defiende el trabajo en equipo. El respeto, la honradez, la confianza, el compartir, la comunidad, el cuidado. Camino, orgullosa de la sensibilidad de su clase con el entorno, realizó la inscripción en un concurso. Pero llegó la pandemia, el confinamiento y desde sus casas se vieron haciendo varias formalidades. No hay libretas, marca páginas, portalápices y camines. El concurso se aplazó. Así, Jones, Paula, Sofía y Odey, que se fueron a la ESO, no pudieron participar. Es justo mencionarles. Estaban en el primer equipo. Sientes de que a pesar de que ponían su granita de arena, el planeta seguía sufriendo, pensando de que debían concienciar a las personas de la importancia del cuidado de la tierra, de la diversidad de acciones que se pueden realizar. Recordaron su palabra mágica, un fin. La habían conocido durante el confinamiento. La usaban como saludo diario después en el cole, la utilizaban bastante. Cada vez que alguien hacía algo que no estaba bien o que no gustaba, hablaban de Ubuntu. Y ayudaban a reflexionar a cambiar la actitud. Así acordaron que colocarían esta palabra por todos los lugares y hablarían y contarían la historia de los niños y las niñas de África que decidieron realizar una acción en conjunto, agarradas y agarradas de las manos para conseguir los alimentos y compartirlos. La presidenta del gobierno, María Chimite, para contarle la idea, le hablaron de Ubuntu y de los niños y niñas de África. Se sabía muy bien la historia que les contó Camino en el confinamiento. Ubuntu es una filosofía que se puede aplicar a muchos aspectos de la vida. Se empieza con pequeños cambios y sin darse cuenta comienza una auténtica revolución. Poco a poco se unen toda clase de esfuerzos e ideas a la vida. A María le encantó la idea y les dijo que se la contaría al presidente del gobierno y el que estaba segura de que a él también la gustaría. Y así fue. Pedro Sánchez les nombró embajadores y embajadoras Ubuntu. A partir de entonces, la palabra Ubuntu aparece en todos los lugares para que recordemos que nuestro planeta tiene que durar porque es la herencia que hemos recibido y la que vamos a dejar a las futuras generaciones. Gracias por ver el video.